Práctica 1, parte 2. Script de equipo. Esta es la segunda parte del vídeo de la práctica 1 de sistemas multiagente. Nos piden que sigamos las instrucciones de la guía de programación o las transparencias para crear el código mínimo del equipo. Script de equipo. Vamos a crear el script de equipo en la carpeta Student Scripts. Su nombre debe comenzar por el apodo de nuestro equipo y la segunda parte debe ser equipo o team y en mi caso lo llamaré XXX subrayado equipo 1, número 1 por ser de la práctica 1. Me voy a la carpeta Student Scripts y pulso botón derecho del ratón eligiendo Create y luego C Sharp Script. Escribo el nombre sin extensión. En tu caso, cambia según el apodo de tu equipo. Hago doble clic en el script para que lo abra Visual Studio. Por defecto Unity nos crea una clase con el nombre del fichero que es derivada de MonoBehavior. Cambio la clase base por ISCR subrayado TeamBehavior. Borro los métodos Start y Update. Si pongo el ratón sobre el nombre de la clase me dice que hay un error porque no tengo la función Create Team. Escribo public override create retorno para completar y me crea una llamada con una excepción que borro. Vamos a registrar un equipo si no hay error en inicialización. If paréntesis, signo de admiración para la negación, init, retorno para completar y le pongo los paréntesis. Es initError, uno de los servicios de equipo que pregunta al sistema si todo está correcto en la escena, hay meta, etc. Comentario. No hay error al inicializar. Ahora registramos el equipo en el juego comprobando si da error. If paréntesis, register, retorno para completar, otro de los servicios. En este caso devuelve verdadero si va bien. Abro paréntesis para los argumentos. Pongo primero el apodo entre comillas, xxx, en mi caso, pon tú el apodo de tu equipo, coma, y el nombre que pongo como segundo argumento es comillas, pioneros, comillas, que son los primeros que llegan a un lugar. Elegid uno para vuestro equipo. Llaves para el bloque. Comentario. Registro del equipo. Ahora un bucle for para crear los agentes. For, paréntesis, int, index, igual a cero, punto y coma, index, menor que, getNumberOfAgentsInTeam, también de la API de equipo, paréntesis, punto y coma, index, más, más. Llaves de bloque. Comentario. Crear agentes en todas las posiciones de los marcadores. Esa función me devuelve el número de marcadores que hay de agentes para crearlos. Ahora, dentro del bucle, createAgent, retorno, y ahora tengo que crear un miembro de la clase de nuestros agentes. New, xxx, subrayado, agente1 en mi caso, cambia con tu apodo, paréntesis, para cerrar. Hay un segundo parámetro en crear agente que nos podría servir para un nombre particular a cada agente. De todas formas, podremos reconocerlo por el número que llevan en la espalda. Vemos que como esta clase no existe, dará error al compilar. Salvamos y volvemos a Unity. Efectivamente, abajo sale un error por no existir la clase. Añadimos este script como componente al objeto vacío gestor que habíamos creado. Seleccionamos gestor y le añadimos como componente arrastrándolo, por ejemplo. Salvamos escenas y proyectos. File, Save, Scene, File, Save, Project. Vamos a crear el comportamiento del agente en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!